Mi libro favorito de todos los tiempos es Ficciones, de Jorge Luis Borges. Lo leí muy chico, me hizo pedazo del cerebro, me lo rearmó, me produjo un efecto similar a una enfermedad infecciosa que todavía no se me quita y todavía navego en esos universos raros, entre clásicos, weirdos, muy eruditos, que te llevan, que está lleno de hyperlinks a otros autores. A través de él conocí a Swedenborg, conocí a Schopenhauer y a un montón de Kafka a través de Borges. Es una caja de Pandora, Ficciones, que explota en la cara y que te produce daño mental para siempre. A mí me gusta Borges, quizás a ti te gustan otros libros, el punto es que seas como sea, nos vemos en Filson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!